hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal feliz día tengan todos ustedes bueno pues yo estoy súper súper contenta de la información que les voy a compartir esta información que les voy a compartir es de la tienda de family dólar family dólares donde ustedes van a ir a realizar esta oferta obviamente las personas que estén interesada no voy a dar nuevamente la explicación cada quien sabe si gusta y si no gusta y tomen en cuenta cómo está la situación en su estado aquí ya nos han levantado la cuarentena obviamente no significa que ya podemos salir como si nada hay que tomar siempre las medidas de precaución pero yo las cosas se los voy a compartir como siempre se los he dicho para las personas que quieran aprovechar o necesiten los productos necesitan de salir pues les voy a estar compartiendo las ofertas si no dejen de ver el vídeo pasen de largo la información y no pasa absolutamente nada ok bueno les voy a compartir una información discúlpenme que no les hago exactamente qué es lo que debe buscar qué son las cosas que son en que están en oferta ya que no supe figurar bien las cosas pero les voy a dar el dato bueno esto debe de aplicar para todas las tiendas de family dólar si usted no quiere ir a la tienda puede llamar y preguntar las tiendas tienen unas etiquetas o unos anuncios en la parte de afuera de la tienda que dice que las cosas que tienen etiquetas de liquidación etiquetas rojas son como naranja de liquidación tienen un 75 por ciento adicional del precio que ya están rebajados bueno en una tienda no todos los productos estaban marcados o en la tienda que fui no todos los productos estaban marcados pero yo me fui guiando ya que una amiga había ido anteriormente a otra tienda y ella encontró cositas yo les voy a estar mostrando por si ustedes su tienda va y no están los productos marcados con etiquetas de liquidación que vienen siendo como éstas los puede buscarse por la apariencia del producto exactamente no sé cuándo se termina la oferta ya que le pregunté a la cajera y me dijo que ellos no tienen una fecha de cuando se termina la otra vez que estuvo que estuvieron estas ofertas si ustedes recuerdan duraron meses meses con estas promociones así es que no se caerían tomen tiempo ya que estas ofertas en esta tienda siempre duran bastante tiempo en la etiqueta no decía hasta cuándo va a terminar o cuando comenzó que pero les explico miren yo agarré la cosa que me costó más cara yo hice dos transacciones la cosa que me costó más cara hasta aquí lo que le voy a mostrar todo es menos de dos dólares lo más caro que me costó fue la cantidad de un dólar con 80 centavos y creo que fue una pijama pero bueno déjenme les muestro miren estos calcetines estos me yo me guié ya que no tenían etiqueta pero me guié por una foto que mi amiga me mandó no sé si sean estas cositas que tienen el puntito de color negro puede verificar yo les voy a ver les voy a mostrar aquí las cosas que yo mostré para que usted le interesa se vaya guiando por estas estas etiquetas miren ahí lo voy a poner si usted quiere tomar una captura de pantalla se ve así estas tienen el circulito aquí de color negro esta es la identificación básicamente que tienen y así se ve y estas calcetas el precio que tenía regularmente era de tres dólares me quedaron por me quedaron por 37 centavos de estas compré dos pares estas y también compré estas otras estas no tienen puntito negro nada más se ve así la apariencia de los calcetines que encontré nada más fueron estos mi amiga encontró de otras diferentes como calcetas normales o calcetines normales para para mujer pero yo no las encontré ahí les muestro el recibo que fueron miren estos me quedaron por 37 centavos ahí está ok 37 centavos ahora los brasieres estos dos brasieres hay de diferentes medidas también hay este calzoncitos de diferentes medidas y estos estos en la tienda que yo fui si los tenían marcados pero ustedes si no los tienen marcados en su tienda como les digo se los estoy presentando aquí para que ustedes se guíen por el modelo ahí les voy a estar poniendo aquí para que puedan tomar la foto esto tiene una franquita de color rosa dice que valía 8 dólares el precio que dice que tenía era de 4 dólares en descuento de esos 4 dólares usted le va a quitar un adicional 75 por ciento descuento solito pasa no necesita ningún cupo ni nada estos brasieres todos los que les voy a mostrar mostrando son sets de dos y me costaron sólo un dólar un dólar básicamente 50 centavos por brasier esto se los agarré para mi hermana miren todo esto lo agarré para ella se los voy a estar mostrando aquí se los voy a mostrar todos ya que son diferentes vean esto tiene la etiqueta y de color amarillo si le quiere tomar hay una captura también amarillo también tiene el precio de 4 dólares igual me costó a un dólar ahí están dos agarré otros ahorita se los muestro de estas cosas en estas cositas que yo compré estas agarré dos son como suetecitos se me hicieron súper bonitos así agarré dos uno para mí y uno para mi hermana estos tienen la etiqueta de color negro por si ustedes en la tienda donde van no tienen la etiqueta busquen las que tengan de color negro y pregúnteles que les chequen el precio esta decía que valía la cantidad de tres dólares esta me quedó por si no me equivoco 75 75 centavos ok esta de estas creo que fueron dos ahorita se los voy a ir mostrando todas las cositas que yo compré unas cosas que me encantaron me quedé enamorada fueron de estas estas son como las batas estas batas el precio que valían dice que eran de 40 dólares ridículo mira el precio 40 dólares y estas fueron las que me costaron la cantidad de unos 50 ok unos 50 de esta agarré el color gris que es mi favorito después agarré una para mi hermana también en color azul con estrellas estas también me costó unos 50 de estas había bastantes y de diferentes colores había unas moradas otra creo que era como color fusion y por acá están estas otras miren esta están esta es una pijama con de dos sets de dos piezas perdón estos también estaban a aquí miren un precio de 151 de 137 creo que estas ahí están los precios valían igual entonces me imagino que este es igual el precio han de ser de unos 50 miren ok esto se menos no le da muy bien ahí está que esta y esta es otra estas otras son esas cositas déjenme muestro los calcetines ya se los mostré también otra cosita que compré fueron o las pijamas unas pijamas déjenme se las agarro para mostrárselas las pijamas unas tienen también al igual que las calcetitas el puntito de color negro no sé si esto les ayude en las otras patas no tienen el signo pero ahí está este si lo tiene si se quiere guiar por eso miren agarra esta otra pijama hay ropa de todo hay de niños hay de niñas hay de hombre de mujer de todo yo agarre pues nada más las cosas que yo quería que yo necesitaba ahora miren yo agarra esta pijama tiene su pantalón y tiene su blusita así en la parte de arriba este es el precio que tienen o más bien el circulito que tienen es de color negro esto dice que varía el precio de 7 dólares y esta de 7 dólares creo que me costó 180 ok les estoy diciendo más o menos ya que no sé exactamente el precio como les digo todo me lo pasaron ahí no se puede apreciar tengo que me tendría que dilatar para estarles sacando exactamente el precio pero todo 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 aquí está menos de 2 dólares acá está esta otra y esta creo que fue la más cara esta fue de 187 187 es lo más caro que pagué esta es una pijama también que también tiene el circulito de color negro miren unas si estaban marcadas por eso fue que me guíe también para las otras estas decía que valían 10 dólares están marcadas que estaban en especial a 6 y están a 187 me parece que ahorita les voy a estar comprobando con los recibos también esta blusa me encantó esta me encantó como saben a mí me encanta el color gris está súper suave esta le pusieron la etiqueta así como que se le había se le había zafado le pusieron ellos una etiqueta decía que valía 4 dólares con 20 centavos y esta creo que me quedó por creo que 75 centavos ahí está ok esta tiene el círculo de color café así es que por eso les digo no sé exactamente qué cositas entran ya que el café también está está funcionando la otra vez que estuvieron las cosas en especial también fueron cosas de color café fueron cosas de color rosa y también de color rojo 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 como entreguindo ahorita en la tienda que fui mire unos zapatos también los zapatos están en especial mire unos zapatos que estaban con unos círculos de color amarillo también tenían etiquetas como estas solamente que yo eso no necesitaba por eso me traje nada más pero apúntele por ahí amarillo también está calificando porque usted quiere verificar el precio eso lo miren para los zapatos ok agarre esta blusa esta se la agarra mi hermana me parece que esto estaba a un dólar casi la mayoría de las cosas que me traje estaba un dólar miren y acá está el otro que agarre para mí agarre uno mediano y uno uno small igual la etiqueta era de color negro que y aquí agarre más brasieres es lo único que traigo por aquí esto es todo pero todos estos paquetitos de brasieres todos estos estaban por el precio de un dólar estos tienen diferentes diseños esto se ven un poco así así es que estos fueron todas las cositas que yo compré tiene días la oferta ya ya me habían platicado pero no había tenido tiempo de ir así es que si usted quiere puede puede tratar o puede esperar como les digo ya que estas ofertas por lo regular suelen durar hasta meses ok bueno les comparto aquí mis recibos yo hice dos transacciones en un me gasté la cantidad de 18 87 y en otro fueron como 661 ahí les muestro el recibo ahí está un dólar aquí está un dólar un dólar 1 1 75 75 1 80 1 87 y ahí está que este es un recibo por acá les muestro otro perdón ahí está ahí están todas las cositas así es que bueno amigos pues espero que les haya sido útil la información como les digo si ustedes quieren aprovechar la oferta aprovechen así no dejen la pasar no pasa absolutamente nada como siempre se los he repetido al igual que los cupones y que todas las ofertas siempre regresan las ofertas siempre están dando vueltas si usted está en un lugar que está más delicado trata de quedarse en casa las ofertas van a regresar ya que pues esperemos que ya todo pase pronto ok que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós